Quisiera siempre estar contigo hasta el final de nuestras vidas poder edificar con nuestro gran amor sueños de maravillas pero vamos cerrantes por caminos escarpados que nos tiene vacilantes con los sentidos cerrados si aprendemos a dar el fuego del amor en plenitud viviente podremos encontrar luz en la oscuridad y amarnos para siempre pero vamos cerrantes por caminos escarpados que nos tiene vacilantes con los sentidos cerrados si aprendemos a dar el fuego del amor en plenitud viviente podremos encontrar luz en la oscuridad y amarnos para siempre hay que amarnos para siempre y amarnos para siempre